El precio se aumenta, el peso se recorta, el precio se aumenta, el peso se recorta, el precio se aumenta, el peso se recorta. Este viernes los estudiantes de la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica, Universidad de Sacala a la Distancia y Universidad Técnica Nacional se acercaron a las instalaciones de Anexión TV como parte de una marcha pacífica que efectuaron por las principales calles de Liberia para manifestarse en contra de los posibles recortes que los diputados aprobarían al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior. Aquí la manifestación se hace con el fin de que la Asamblea vea que nuestro pueblo guanacasteco tiene poder, que no es posible que nos quieran quitar los fondos de las becas, el cual nos da la enseñanza y nos da el poder participar en universidades y nos da un buen futuro. ¿Cómo se nos ocurre cortarnos un presupuesto en el cual más del 80% de la población de Costa Rica depende para que vayan y puedan estudiar? Y estamos aquí para informarle al pueblo de Costa Rica que la educación es un asunto constitucional y no es un asunto de un gobierno de turno. Es nuestro derecho y estamos aquí para defender. Recortar el presupuesto para la educación es directamente aumentar la brecha social que hay en el país y va a ser menos desarrollo para esta zona y para todas las zonas pobres que hay. Así que nosotros vamos a estar aquí en pie de lucha para defender los derechos constitucionales que se nos están cortando. La Subcomisión de Hacendarios aprobó el pasado 29 de septiembre la moción del Partido de Liberación Nacional que propone obligar al Poder Ejecutivo a emitir un decreto para recortar el 1% a todas las partidas del presupuesto y un recorte adicional al Fondo Especial para la Educación Superior y un 3% al Patronato Nacional de la Infancia. La moción presentada por el diputado Rolando González a nombre del Partido de Liberación Nacional contó con los votos de Otón Solís del Partido de Acción Ciudadana, Johnny Leiva del Partido de Unidad Social Cristiana y Avelino Esquivel de Renovación Costarricense. Por el voto que dio el legislador Johnny Leiva a favor de la moción, los universitarios manifestaron que el diputado Guanacasteco los traicionó. Hoy estamos aquí por una causa justa, una causa de todos, una causa de que el pueblo y los estudiantes es hora de que se levanten, es hora de que se levanten contra los maltratos, los presupuestos, contra la falta de recursos, contra eso que van quitando y quitándolos y quitándolos y nos van a terminar quitándolos nuestros derechos humanos, nos van a terminar quitando todo y esto también es una muestra y quiero mandar un mensaje directo a Johnny Leiva que importa que yo me coma la bronca con él, que deje de estar traicionando a los que votaron por él, que nos dé la cara, que le dé la cara el movimiento estudiantil y que le dé la cara a todos. ¡Jura! 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 Quiero invitarlos a que todos nos unamos a defender nuestros derechos, a defender nuestra educación y nuestro futuro. El día martes vamos a estar bloqueando Liberia, martes y los días que sean necesarios, necesitamos que todos los que nos ocupan de educación pública estén presentes, porque es el futuro de nosotros, el futuro de nuestro país y de nuestros hijos y con eso no se juega, señores. Esta convocatoria se realiza en contra de la moción presentada en la Asamblea Legislativa para reducir el gasto del gobierno central en 5%, que incluye una rebaja del 1% del Fondo de Educación Superior, unos 4.000 millones de colones. Dos del PLN, dos de Acción Ciudadana, uno del Frente de Educación.